Sin duda alguna, Omar Murillo es uno de los personajes más polémicos de la casa de los famosos hasta el momento. Realmente cuando empezó todo era buena vibra, todos lo querían, era la alegría de la casa, pero ahorita parece que el encierro le está pasando factura. Recientemente tuvo una pelea con Karen Sevillano. También vimos que Culotaro se molestó porque este seguía haciendo bulla en el comedor. Y Omar se ve que es provocador. Cuando Juan David se le acercó también a defender a Karen, le dice ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Luego también le dice a Culotaro ¿Qué vas a hacer? Cuando él se enojó porque no lo estaba dejando comer en la mesa. En ese momentico varios de sus compañeros hasta Alfredo llegó indignadísimo diciendo que él solo hacía escándalo, que no deja dormir y ya todos están de acuerdo con eso, que todas las mañanas se desperta con mucha bulla cuando los demás están durmiendo y no respeta, que simplemente quiere llamar la atención, que se está volviendo fastidioso y molesto dentro de la casa. Sabemos que si están en una convivencia, tú no puedes llegar a imponer tu manera de ser por encima de los demás y vas a molestar y a fastidiar y es el caso de lo que le pasa a Omar Murillo. Pero la verdad no se entiende por qué en redes sociales le brindan tanto apoyo si no están viendo que varias personas están molestas con la actitud de él porque lo apoyan. Cuando hay varias personas quejándose de algo, hasta incluso su esposa en redes sociales salió diciendo que quería que él saliera allá, pero no lo aceptó. Pero en el fondo sabe que Omar realmente está quedando muy mal parado frente a Colombia con este tipo de actitudes que está teniendo dentro de la casa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es porque algo no está bien?